Durante estos días, un montón de bebés y niños pequeños empezarán a ir por primera vez a la guardia, y empiezan unos días delicados, tanto para mayores como para pequeños, porque implican un cambio muy grande para todos, sobre todo para los peques. En esta píldora os voy a dar algunas estrategias que podéis utilizar para que vuestros hijos se adapten lo mejor posible a esta nueva etapa. ¿Qué estrategias? ¡Vamos a ver más! Hoy vamos a hablar de la adaptación a la guardia, y lo primero que me gustaría que hicierais es ir con cuidado con la culpa. Ya habéis tomado la decisión que consideráis que es la mejor en vuestro caso, seguro que habéis valorado un montón de opciones, y seguro que hasta habéis hecho malabarismos para intentar retrasar al máximo este momento, pero es que si ha llegado el momento y tiene que ir, no hay lugar para la culpa, entonces, ante todo, tranquilidad. No le estáis llevando al matadero, que vale que da pena, pero no nos pasemos, no seáis tan duros con vosotros mismos. Algo que va a influir en la adaptación va a ser la edad con la que se empieza, y es que no es lo mismo la adaptación al cole que la adaptación a la guardia, ni tampoco empezar la guardia con cuatro meses, con un año o con dos. Pese a que por lo general es mejor retrasar al máximo la incorporación a la guardia y, si es posible, al menos hasta los dos años, es verdad que con cuatro meses se van a adaptar entre comillas mejor que con un año, más que nada porque todavía no han aparecido ni la ansiedad de separación ni el miedo a los extraños, y entonces se dejan consolar mejor por desconocidos, y luego con dos o tres años también será un poco más fácil o como mínimo menos difícil que con uno, ya que tienen un poco más de comprensión de la situación, del mundo y eso también ayuda. Un punto importante y del que no se suele hablar mucho es el de la confianza. Confía en tu hijo, tu hijo será capaz de adaptarse. Si confías en él todo será más fácil, pero sin embargo si le ves como un ser débil e incapaz de hacer frente a los desafíos, te va a costar mucho más soltar cuerda y transmitirle la confianza que necesita. Si tú no confías en él, él lo tendrá mucho más difícil para confiar en sí mismo. Por esto es mejor enfocar todo este cambio no como que se acabó lo bueno, sino como una oportunidad para crecer. Y sí, que es verdad que se acaban algunas cosas buenas, pero también que a lo largo de los próximos meses aprenderá a desarrollar habilidades que hasta ahora no había necesitado. Va a desenvolverse en un contexto diferente en el que él o ella no es el protagonista y va a aprender a compartir espacio con otros niños que quieren los mismos recursos en el mismo momento. Aprenderá a vincularse emocionalmente con figuras distintas al ámbito familiar. Es su salto al mundo, es un paso más en el desarrollo de su autonomía. Y es que nuestra actitud como padres es muy importante durante este periodo, porque los peques mostrarán una actitud u otra en función de la que vean que tenemos nosotros. Si cada vez que hablamos del tema o cada vez que les llevamos al cole lo hacemos con cara de circunstancias, con angustia, con un montón de intensidad emocional, ¿cómo les podemos pedir luego que estén tranquilos y que confíen? Tenemos que procurar hablar en términos positivos de la escuela y de lo que se hace allí, porque si nosotros no confiamos en el centro y si a él no le llega esa confianza, desarrollará una actitud negativa y le va a costar más adaptarse. Y es que por mucho que os hayáis esforzado en elegir el mejor centro del mundo al que podéis llevar a vuestro hijo, van a haber cosas que no os van a gustar, es que es complicado que todo no se encaje, el proceso de adaptación, el centro, los profes, las normas, los horarios, la comida... Van a haber discrepancias, pero tenéis que tener cuidado con transmitir eso al peque, es mejor hablar de todos estos asuntos en privado, entre vosotros, para no condicionar su actitud. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer la adaptación? Pues como en todo, hay extremos. Hay centros donde directamente apenas se contempla este periodo de adaptación, o al menos en compañía de los padres, donde sueltas al niño y cuando se gira te animan a que te vayas rápido o incluso te obligan a que lo hagas. Luego también hay centros en los que los niños están en periodo de adaptación casi medio curso, por ahí con los padres danzando. Pero como en todo, una cosa intermedia sería lo más recomendable. Os voy a contar algunas medidas que vosotros en casa podéis empezar a poner en práctica y que os van a ayudar a que este periodo sea un poquito mejor. Desde un par de semanas antes al inicio del cole hay que ir adaptando los horarios a los que tendrá cuando empiece a ir a clase. Si ese día es el primero que tiene que madrugar, le costará mucho más, seguro. Y además, llegado el día, tomároslo con suficiente tiempo por la mañana, ya que las prisas no suelen ayudar nada. Ayudarle también a anticipar la situación, contándole qué va a pasar, qué va a encontrar. Para eso puede ser de ayuda que le llevéis a que vea la escuela, que pueda pasar algo de tiempo allí, por ejemplo, que os acompañe a hacer la matrícula y que se quede un rato por ahí jugando, que le leáis algún cuento relacionado con el inicio del acuarde o del cole. A la hora de llevarle y de recogerle, es mejor que lo hagan los propios padres, no abuelos, ni tíos, ni cuidadores. Y sobre todo, dejadle despierto y despedíos, nada de llevarle dormido en el carro y que se despierte cuando os hayáis y se va a llevar un susto del copón. Si es necesario pedir favores o permisos durante estas semanas para que le podáis llevar, hacedlo, merece la pena el esfuerzo, porque todo esto le va a dar mucha más seguridad y confianza al peque. La despedida, la despedida corta y sin mentiras, sin escabullirte. Por muy suave que sea el proceso, va a haber un momento en el que te tengas que ir, y tu hijo no va a querer que te vayas, entonces en contra de lo que muchas veces se recomienda no huyas, no te vayas corriendo sin despedirte. No le mientas, pero tampoco alargues más de lo necesario ese momento. Probablemente, al cabo de un rato que te hayas ido, estará jugando con sus amigos o estará distraído con otra cosa, y que sí, que de verdad, que seguro que preferiría estar contigo en casa. Pero está rodeado de un montón de niños de su edad, de profesionales formados, motivados, con experiencia, en un entorno que está adaptado a sus necesidades. No lo llevas al matadero, aquí os recuerdo también lo que decía antes de la confianza tanto en vuestro hijo como en el centro que habéis elegido para llevarlo. También es bueno o recomendable que el peque pueda llevar algún juguete o peluche que le guste especialmente, y eso le va a ayudar a sentirse seguro. Y finalmente, al salir de la guardia, es importante dedicarle todo el tiempo y atención que nos sea posible, siendo tolerantes también con los altibajos emocionales que casi seguro va a tener durante estas semanas, porque por muy bien que lo hagamos, es normal que durante esta temporada tenga más rabietas, que esté más irritable, que duerma o que coma peor. Tened paciencia. Hemos estado hablando todo el rato de la adaptación a la guardia o a la escuela infantil, pero ¿y qué hay de la adaptación al cole? Pues la adaptación al cole suele ser menos complicada, porque los niños ya son más mayores y entienden más de qué va la historia. Que hayan ido a la guardia no tiene por qué implicar necesariamente una adaptación más rápida o mejor, pero por lo general sí que suele ser así, sobre todo cuando coinciden con otros compañeros con los que ya previamente iban a la guardia. También hay adaptaciones súper sencillas en niños que no han pisado una guardia en su vida, hay adaptaciones súper complicadas en otros niños que sí que han ido a la guardia, es decir, que es muy variable. Aunque en los colegios suele haber menos margen, especialmente en los públicos, porque la adaptación ya casi queda reducida muchas veces a que los niños entren de manera escalonada, las recomendaciones que os decíamos antes respecto al inicio de la guardia también se mantienen. Es decir, buena actitud, ser positivos, no alargar demasiado la despedida, no mentir, muy importante y, sobre todo, confianza. Confianza en vuestro hijo y confianza en el centro que habéis elegido. Y hasta aquí otra píldora de psicología, si os ha gustado tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene más, ¡un saludo! ¡Que cuesta trejias! ¡Casi!